Con la participación de Glorias Esportivas, representantes de la Universidad de Cienfuegos, el gobierno y el índice de la provincia, se efectuó en el cuartel general de los Elefantes un encuentro con los de la Agencia Norteamericana Civitas que preside el estadounidense Dairon Moreno desde hace cinco años. En el intercambio de Glorias Esportivas comentaron sobre el derecho a la práctica de deporte en la isla desde edades tempranas y de las escuelas de alto rendimiento con resultados deportivos en confrontaciones de Bajor. Derroté al equipo nacional de Estados Unidos durante seis veces. Por su parte, los visitantes, motivados por los testimonios de las atletas Glorias Esportivas, manifestaron admiración por la inclusión de la mujer cubana en la práctica de deporte. Los integrantes de la Agencia Norteamericana Civitas combinaron su visita a Cienfuegos con un amistoso partido de Sohol en el Estadio 5 de Septiembre, una instalación deportiva que desde su llegada los cautivó. Me encantó estar aquí, ha sido grandioso, un placer, estoy muy feliz de estar aquí, es un honor. De tal manera, este intercambio social y deportivo efectuado en la Perla del Sur, evidencia, ¿cómo pueden crearse puentes de humanidad entre dos países que aman al deporte? Deportiva, el México no sabe, no disurro. Deportiva, el México no sabe, no se siente, no se siente, no se siente.